Música Hemos terminado el sábado aquí en Mayora y la verdad que fue un día bastante curioso porque empezamos ya los libres con muchísima agua y entre los libres y los cronos empezó a diluviar yo realmente pensé que iban a cancelar todo sin todo el circuito pero bueno, salimos a los cronos no pude hacer una muy buena vuelta hice el 12 no tenía un buen feeling con el circuito había siempre gente caída por todos lados así que fue una sesión complicada pero bueno, quise salir a la manera de clasificación optando por utilizar una cubierta específica para la salida salí primero pero claro, después sabía que me iba a perjudicar un poco y fui controlando la carrera segundo, así que nada, perfecto le quito un punto más a Febre que bueno, siempre está de más así que nada, contento y a por mañana a ver si no llueve más si tenemos una pista realmente guay para batallar dos buenas mangas y si puedo ganar ambas chau 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 Gracias por ver el video.